¡Bravo! ¡Bravo! Estuvo muy bien. Para lo que iba a preguntarte, ¿te blanqueaste el premolar? Ah, ahora tengo todo. Ahora todo. ¿Por qué él te dijo blanquearte el premolar? Estas no son blanqueamientos, estas son carillas, fundas. Ah, carillas, fundas. ¿Seguís queriendo ser Gazaya? Bueno, a mí en Bolivia me va muy bien con el stand-up, lleno de teatros. Ah, bien, está bueno esto. Aunque se rían, es cierto. No, no, no me río, si tenés toda la actitud para hacerlo. Me va muy bien, gracias a Dios. Eres un buen presente allá, eso está muy bueno. Sí, va bien, y sí, siempre me armo todo yo solo, ¿viste? Como ponele el tema de la canción, que bueno, que la hice con mucho amor, con un montón. Y cuesta eso, ¿eh? Porque llevo un trabajo enorme. Todo cuesta. La verdad que sí que cuesta todo. A mí siempre me costó todo en la vida, como siempre digo, siempre me faltan 5 para el peso. Ponele, la canción la hice porque mi idea era, por ejemplo, no sé, que sea una previa o para cantarla ahí y al final terminé no entrando. No sabemos. ¿Hasta qué? Nunca sabés. Pero siempre como que estoy ahí, ¿viste? Me falta... Nada, igual estoy feliz, divino, contento. Pero te emociona verte con Marcelo. No, me emociona todo porque yo la verdad que la pasé muy bien ahí y nada, es como que... Se notaba que estabas con ganas y aparte lo decías de corazón. Yo estaba divino, la pasé bien. Igual no voy a hablar más porque no quiero ponerme a llorar, de verdad. Porque me divierte, me gusta, porque me gusta, porque cuando a uno le gusta algo se emociona, cuando recuerda y cuando por ahí, nada, qué sé, yo tuve la chance de poder estar, pero al final no estoy. Igual no importa, pero bueno, igual voy a ir al piso y voy a romper las pelotas. Sí, obvio. No se van a salvar de mí. ¿En serio? Tenés que estar, obvio. Claro que no. Pero nada, contento, contento. Bueno, bien.